Relación en la que uno de los dos no se decide. Vives una constante agonía, a la espera de uno de sus arrebatos indecisos. Hoy está locamente enamorado de ti y a la mañana siguiente desaparece. Este es el infierno por el que viven muchas personas cuando están enganchadas en una relación de ni contigo ni sin ti. Una historia interminable.